En Sporgame todos son cracks, ya lo verás, tutoriales, juegos y más, ya lo verás, bienvenido a este canal, te gustará, en Sporgame todos son cracks. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sporgame, bienvenidos a un nuevo video. Tuvimos un capítulo de poca acción, pero bastante desarrollo de la serie, y en este video vamos a analizar los easter eggs y referencias que nos dejó el capítulo. El episodio comienza con el dolor que lleva Walker por dentro por la pérdida de su amigo Lemar Husky, en eso llegan Bucky y Sam a quitarle el escudo, pero como Walker no se los quiso dar por las buenas, tuvieron que recurrir a los golpes, y comenzó un enfrentamiento entre Walker vs Sam y Bucky, para que alguien se quedara con el escudo. Después del largo enfrentamiento, Bucky y Sam consigue quitarle el escudo a Walker, y lo triste es que en el combate, Walker le arrancó las alas al traje de Sam. Luego de una charla de Sam y Torres, Sam le deja sus alas dañadas a Torres, y Sam se lleva solamente el escudo, o sea que pudiera ser que Torres sea el próximo Falcon, y Sam pues el próximo Capitán América. Walker fue llevado a Washington para una especie de jurado, para quitarle su cargo de Capitán América, y darle de baja sin honores ni beneficios, por lo que hizo en Latvia. Walker intenta defenderse, diciéndoles que ha dedicado su vida a los mandatos de Estados Unidos, que para eso lo entrenaron, dando a entender que los Estados Unidos crean soldados como Walker, es decir, que se tengan que ensuciar las manos si es necesario. Luego, cuando Walker y su novia pensaban en qué hacer, se le acerca una señora llamada Valentina Alegra de Fontaine. Tiene un nombre bastante raro, ¿verdad? La condesa Valentina Alegra de Fontaine, o más conocida como Madame Hydra, es un agente de espionaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creada por el escritor y artista Jim Staranko, apareció por primera vez en la colección Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. en Strange Tales, en 159 de agosto de 1967. Todo esto nos puede llevar a entender que Aydra podría volver, y bueno, ella es el cameo de la serie, así que esa teoría de que She-Holt podría aparecer, guárdenselas para otra serie. Valentina le dice a Walker que cuando ella lo llame, lo atienda, o sea que podemos deducir que ella será la fundadora de los Thunderbolts o la que pudiera regresar a Aydra. Aún no lo sabemos. Mientras tanto, Carly y los Flag Smashers estaban en su antiguo refugio, para después decidir comenzar un movimiento más extremo para combatir el CRG. Simo se encuentra en el memorial de Sokovia, en lo que quedó de Sokovia, y es interceptado por Bucky y las Dora Milash. Ayo y las Dora Milash se llevan a Simo para tenerlo en la balsa, la prisión que pudimos ver en Capitán América Civil War, en la cual es dirigida por el general Ross. Entonces Ross y Simo es igual a Red Hulk y los Thunderbolts, o sea que pudiéramos ver a futuro a Red Hulk, porque si Simo se encuentra con Ross, los Thunderbolts, todo conecta. Esto es como Dark, todo está conectado, resulta que yo soy el hijo de mi tía futura. Ok, eso no tiene nada que ver, pero bueno. Lo que también significa que no volveremos a ver a Simo, por lo menos hasta la estrena de Black Panther 2. Sam se dirigió a Baltimore a ver a Isaiah Brown. Cuando Sam logró conversar con Isaiah, bueno, te lo resumiré todo lo que Isaiah le dijo a Bucky en 30 segundos o menos. A Isaiah le dice que sus compañeros le inyectaron varias versiones del suero. Hicieron misiones en las cuales sus compañeros no estaban estables, y al final de las misiones sus compañeros murieron. Como Isaiah fue el único de los 300 soldados sobrevivientes, hicieron experimentos con él, o sea, a Isaiah. Y ahí fue cuando una enfermera se apiado de él e hizo unos análisis falsos para hacerle creer a los que estaban experimentando que Isaiah había muerto. Luego Sam se dirigió a Luciana, lugar donde se encontraban su hermana y sus sobrinos, para lograr arreglar el tema del bote. Cuando Sam y su vecino estaban arreglando el bote, llega Bucky a entregarle algo a Sam. Después de un día largo de arreglo del bote, la siguiente escena es de Walker dándole el pésame a los familiares de Lemar. Dándoles a entender que el asesino de Lemar ya había recibido su castigo. Lo cual sabemos que no, pero Walker le mintió a los papás, lo que significa que Walker irá por Carly y sin piedad. Ojo, eh. Luego vemos que Sharon habla con una persona, y esa persona es Batroc, ofreciéndole un trabajo, lo que significa que Sharon fue la que envió a Batroc y a la LAF en el primer capítulo. Y también nos casi confirma la teoría de que Sharon es el Power Broker. Mientras tanto, Sam y Bucky seguían con lo del bote, pero después de terminar, los dos se van a practicar con el escudo, dando a entender que ya Sam aceptó el escudo realmente. Bucky se disculpa con Sam porque cuando él entregó el escudo, Bucky sintió que no tenía familia, porque el escudo era lo más cercano a una familia. Entonces, no entendí eso, pues. No lo entendería. Sam le pregunta a Bucky si sigue teniendo pesadillas, a lo que Bucky responde que siempre tiene pesadillas. En pocas palabras, Sam le dice que la solución es que tenía que contarle la verdad a un hombre de la libreta, y ese nombre es Yori. Recordemos que Bucky mató al hijo de Yori siendo el soldado del invierno, así que puede ser que en el episodio 6 podamos ver esta conversación entre Yori y Bucky. Luego vemos que Sam entrena con el escudo y se mantiene en forma para ser el nuevo Capitán América. En una de esas escenas, Sam le dice a sus sobrinos que lo haría todo el día, como Steve lo decía. Carly se encontraba en Nueva York para comenzar su plan, y quien los iba a ayudar era nada más y nada menos que Batroc, o sea, un plan de Sharon para capturar a Carly por medio de Batroc para extraer el suero que está dentro de Carly. Ojo, esto es una posible teoría para el próximo Capitulo. Luego vemos una Junta del CRG para decidir el futuro de los refugiados. Curiosamente, los Flag Smashers son como Hydra en su momento. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los guardias y otra persona estaban infiltradas dentro de la Junta. El capítulo termina con Sam abriendo el paquete de los Wakandianos por parte de Bucky, y no nos muestran qué es, pero todos sabemos que son alas de Vibranium para el nuevo traje de Sam. Y si esto es así, pasaría como en los cómics. Y bueno, tenemos por fin una escena post crédito, en la cual vemos que Walker estaba creando un nuevo escudo. Y por favor, no comparen a Walker como Tony lo hizo en Iron Man 1, porque esto es lo que faltaba. Primero, sustituir al Cap, y luego también sustituir a Tony. No mames. En lo personal, creo que este último capítulo nos va a responder preguntas como quién es el Power Broker realmente, qué es lo que quiere Valentina Alegra de Fontaine en el MCU, y bueno, cuál es el futuro del MCU. Y bueno, este fue el resumen, easter eggs y referencia del penúltimo capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Espero que les haya gustado mucho, así que nos vemos en otro video. Chao.